a tomar por saco y a todos joder, a tomar por saco modo rage tío, a tomar por saco, a tomar por saco modo rage, y se acabo el modo rage, o cae muy buenas detalles indas, señoritas, hola, bienvenidos de nuevo canal, esto aquí no sé, aquí está, aquí está, con la Anatolia del Atlas a ver, a ver, enseñanos la muestra, que bonita, que bonita ella, nada que no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien a ver, no, 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 no ok, vaya manera de empezar una de nada rebotándome en la cara y luego un tiraco en toda face a ver, tirar eso para allá, uff, como estoy hoy se me va el mouse todo loco demasiados cafés a dar para el gt recarga, recarga y, 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 y y aquí, 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 aquí oh my god oh my god ¿dónde están? policía, 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 policía aquí está, no, la granada, la granada no, uy, la cague, madre mía en toda la cara, vaya tiraco vaya cuyco, venga, 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 por ahí por ahí, por ahí, por ahí, pum cogemelo a ver, a por la derecha a ver, a por la derecha, a por la derecha a por la derecha no, no hay nadie no, la mira ahí, eso no, la tir, no, 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 madre mía no, en serio ya sé que iba a tocar, pero bueno es lo que hay Venga, corre, 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 corre Bueno, hombre, ya Vale, a todo el día de distancia corta me ha quedado claro que Peta muy, bastante guay No, 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 no Uy, toca de te, toca de te Madre mía, corre, corre, corre No te detengas, madre mía, va 6-4, no, no, hay que gozarlo, o sea Mira esta Anatolia, ¿qué? ¿lo gocen? ¿Lo quieren? ¿Qué cojones, pavo? Madre mía, muy hermoso A ver, tira eso para allá, tira para allá ¿Dónde caerá, dónde caerá, dónde caerá? ¡No! ¿En serio, tío? Madre mía, muy hermoso A ver Tira, 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 tira ¿Dónde está? ¿Dónde está, joder, tío? Da un tumo ya Venga, pero que tanqueo, madre mía, muy hermoso Venga, dale, sigue, 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 sigue No pares, no pares, no pares, no pares ¡Pum! A lo lejos, a lo lejos, a lo lejos Mira, tío, cógeme la flash Está por saco, quita, quita, quita ¡No! ¡Aaah! Me casi estoy recargando Venga, va No puede ser esto, eh Me voy a chocar una anatolia Es casi un insorto Mira Oh, shit, dame, dame, dame ¡No, no! ¡Jolín, tío! Siempre viene este ¡Aca, chis! ¡Venga! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aaah! ¡Cógemelo, cógemelo, cógemelo! ¡Cógemelo! ¡No, no! ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Oh, my God, papu! ¡Oh, my God! A ver, pasa, tío, pasa Ahora te quedes en medio No, no, flashback Más, no, más, no Más, no, please A ver A ver, ¿a qué carajo está pasando? ¿Tanto humo? O sea, antes era la moda de De campear Luego la moda De pirasas para pirasas Ahora la moda de eliminar todo el humo, tío Esto parece la casa de Slug Dog ¡Venga! ¡Madre mía, madre mía! ¡Corre, corre! ¡Pitaquilla! ¡Cogesa por allá! Es que es un jugable, tío Soy así con tanto humo ¡No, no! ¡Guau! ¡Madre mía! Encima un cereza A ver, esto hay que levantarlo, tío Como sea, pero para aquí es, ¿sabes? ¿A dónde me vas? No hay más Pues me vas por aquí ¡Pum, pum! No ¡Madre mía! ¡Recaro, recaro! Soy curante a ti, compañero Venga, que sí, que sí ¡Qué broma! Venga, cura, cura, cura ¡Oh, y me cura a mí! ¡Qué grande el compañero! ¡Big Dog! ¡Big Dog! ¡The Big Dog! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Para qué recargas! ¡Para qué recargas en ese momento! Me cachis con mi manía de recargar siempre Y me la roba, tío O sea, madre mía Aquí, a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha ¡Pum! ¡Pum! Tío, si no muere ya Seguido Flash, cuidado Una flash para aquí y por otra para allá ¿Cómo no mueve con eso, tío? ¿Cómo no mueve con eso? No, madre mía ¿Cómo están de camping ahí? Venga, 15, 15 Esto hay que levantar más, eh Esto no es posible así Venga, ya, ya Corre eso Corre, 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 corre Eh, tío, ya con tanta bala Algo tenía que matar, eh Ahora, venga ¡No, no, 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 no! Madre mía Venía justo detrás Venga, corre, 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 corre Kiko Y va y me rebota Va y me rebota ¡Pum! ¡No! ¡Uylo! Madre mía Campeadísima La campeadísima Anda, cojo de cuatro barras Ahora, madre mía No, no Toma, se la comió Carga, de carga, de carga ¡No, no, no! En serio, tío, ¿sabes? A mí esa distancia es que ¡No, no, no me está yendo, tío! ¿Por qué? No lo sé ¡No! ¡No, no! Venga, corre, 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 corre ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y slide, slide, slide Kill everywhere ¡Mata, mata, hombre! ¡Mata! ¡Pero cómo no muere, papu! ¡Muérete ya, hombre! 3, 2, 1 Y Y ¡No! ¡Buah! ¡Maca, chismaca, chismaca! ¡Venga, va! Nos vamos rebotando un poco Y la gente se pide a otro equipo O sea, esto no es No es ni medio normal, tío O sea, esto no es ni medio normal ¡No, no, 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 no! ¿En serio, tío? ¿En serio? A ver, coge, coge Tío, se pide, se pide Madre mía O sea, a una bala Una bala y muerte En serio ¿Qué? ¿Qué regaña con misión, tío? Bueno, creo yo Que ha sido una bala Tendría que pasar videocomanetas Pero creo que me han dado Con una bala He sido suficiente Para dejarme tieso Pero bueno Da igual Da igual Tú, avanti, avanti A menos el arma Sigue teniendo su flow Esa skin tan chachiquitín ¡Arda, pacuero! ¡What the! ¿Qué coño? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué cojones? Ahora me está diciendo Que una pistola Mete más pupa Que una puñetera Anatolia O sea Tal cual, tal cual O cae O cae Logic 100% real No fake Es mía, carna O sea, comiste los dos ahí ¿Estás bien juntitos? No, no, no Buah, buah, buah Corre, corre No pares Corre y no pares En serio Lo llamaremos Patataserver Me tío Si me aguanta ya todo eso Aplaudo Me tío Ya con tanto plomo Papu Atapos Lo saco ya todos Joder A tomar por saco Modo rage Tío A tomar por saco Modo rage Y se acabó el modo rage O cae O cae Ven calmo Venga, venga, venga ¿Y dónde sacó mi granada? No, no, no Es nada Es nada Madre mía Si no moría con esa Tío, ya Va Vamos Vamos Recoge, recoge Y Joder Tío O sea No hay manera No, no Buah Buah Se me ha quedado Venga, venga Corre Madre mía La gente como se pierde Se acaba en la parte No, no me tiro Mucho Oh, ya está Oh my god Qué salvajada Madre mía Pero bueno, chicos A menos al más Si he sido todo Rashi Lona Todo molona Y como tenía que ser Una anatoria Chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau